que aunque las notas, las sinastas partan de cero siempre puede ser una buena referencia Irina asesina en su tercer ejercicio y sigue en el podio después de dos y sigue en el podio después de dos y sigue en el podio después que nivel tiene esta gimnasta es impresionante es impresionante el nivel de Irina asesina da gusto verla es elegantísima 2670...